Un saludo tengan todos los niños y las niñas del nivel educativo de primaria que cursan estudios en segundo grado, así como sus familiares y docentes, que como es habitual, todos los jueves a las 11 de la mañana nos sintonizan en cuanto a la visualización de las clases televisivas. Para mí es un placer encontrarme una vez más con ustedes para juntos aprender acerca del mundo maravilloso que resulta ser las matemáticas. Durante los encuentros que hemos estado realizando con anterioridad, ustedes recuerdan que hemos estado realizando ejercicios de cálculo de división y multiplicación desde cero hasta diez. Por lo tanto, les propongo, sobre todo a los familiares, que presten atención a la siguiente orientación. Es decir, hemos estado realizando ejercicios de multiplicación y división de forma variada. O sea, hemos estado trabajando ecuaciones, tablas, problemas matemáticos, en fin, un grupo de ejercicios. Pero en todos los casos, de una forma u otra, hemos tenido que multiplicar y dividir. Es ahí donde quiero sugerirle que, fundamentalmente, los niños y las niñas logren memorizar los productos que hemos trabajado semanas anteriores. Hoy también vamos a continuar trabajando y ejercitando. Independientemente de hoy, o sea, durante todos los encuentros que nos queden, vamos a estar ejercitando contenidos que ya ustedes y habilidades también han trabajado con sus maestros en las instituciones educativas, como también la han podido trabajar precisamente mediante las teleclases. De ahí que el tema de hoy sea Ejercitando lo aprendido. Para poder ejercitar todo lo que hemos aprendido con anterioridad, es importante que los niños dominen un grupo de aspectos. Como por ejemplo, es necesario que muestren dominio de los productos del 0 al 10, como lo había mencionado anteriormente. De igual forma, es importante que muestren dominio de los términos matemáticos de la multiplicación y división. Recuerden que cuando hablamos de términos matemáticos, en el caso de la multiplicación, nos referimos precisamente a factores, a producto, y en el caso de la división, dividendo, divisor, cociente. También es importante la descomposición de conjunto en subconjunto. Esto es de vital importancia para poder modelar ejercicios en los cuales los alumnos tengan que dividir. Así como también el significado práctico de cada operación de cálculo, que seguramente recordarán que cada vez que hablamos de multiplicación, nos referimos a aumentar, repetir, y cuando nos referíamos a división, hablamos específicamente de repartir, por lo general, en partes iguales. Les propongo entonces comenzar a realizar un grupo de ejercicio. En esta ocasión vamos a empezar a multiplicar por 2. Pero además de multiplicar por 2, quiero que presten atención a los productos que vamos a ir obteniendo. Por favor, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Fíjense que vamos a multiplicar por 2. Yo les propongo comenzar por la multiplicación de 6 por 2. Y a continuación vamos a seguir a través de las manecillas de reloj, como hemos hecho en otras ocasiones. Presten atención, están listos. Comenzamos. 6 por 2. Muy bien, 12. Recuerden que todo número multiplicado por 0. Muy bien, 5 por 2. Excelente, 10. 9 por 2. 18. 3 por 2. 6. 8 por 2. 16. 4 por 2. 8. 2 por 2. 4. 10 por 2. 20. Y 1 por 2. 2. Excelente. Además de haber multiplicado por 2, recordarán que les pedí que observaran cada uno de estos productos en cuanto a su terminación. Observen. Fíjense que aquí tenemos el resultado de todos los productos que acabamos de trabajar recientemente. Observen el resultado final de cada uno de ellos. los ayudo. Fíjense que 0 por 2 es igual a 0. El que continúa tiene como resultado 2, 4, 6, 8. Luego, el 10 vuelve a terminar en 0. 12 termina en 2 también. 14 termina en 4. 16, su última cifra es 6. En el caso de 18, su última cifra es 8. O sea, que vamos manteniendo como un patrón de 2 en 2. Seguramente ustedes en clases con su maestro estudiaron que precisamente los números 0, 2, 4, 6, 8, 10. Y así sucesivamente son números pares. Cuando se multiplica precisamente un número par por 2, se obtiene, o sea, cuando se multiplica un número por 2, se obtiene siempre un número par. Y estos, me refiero a los números pares, tienen como última cifra 0, 2, 4, 6, u 8. Los invito entonces ahora a realizar el siguiente ejercicio. van a escribir el sucesor de cada uno de estos números. O sea, de 2, de 4, de 6, de 8 y 10. Observarán que son números pares. Los invito entonces a que trabajen de manera independiente. Los familiares, por supuesto, pueden apoyarlo para que escriban el sucesor de cada uno de esos números. Recuerden, sucesor es el número que continúa, que está a continuación de cada uno de ellos. Pues les doy un tiempo entonces para que puedan realizar esa actividad. ¡Suscríbete al canal! ¿Le resultó fácil realizar el ejercicio? Vamos a comprobarlo. El sucesor de 2, muy bien, 3, de 4, 5, de 6, 7, de 8, 9, y de 10, 11. ¡Excelente! Vamos ahora a realizar la siguiente actividad. Vamos a escribir el antecesor de cada uno de estos números, o sea, de 12, de 14, de 16, de 18, y de 20. Observen que 12, 14, 16, 18, y 20 también son números pares. les resultó fácil realizar el ejercicio, ¿verdad? por lo tanto, por lo tanto, el antecesor de 12, 11, muy bien, de 14, 13, de 16, 15, de 18, 17, y de 20, 19. ¡Excelente! Seguramente han observado, o sea, cuando determinamos tanto el antecesor como el sucesor de los números pares que a continuación mostramos, podemos llegar a la siguiente conclusión. no tienen que copiarla, aparece en el libro de texto de la página 83. Observen que los números 1, 3, 5, 7, 9, 11, y demás resultados que obtuvimos una vez que hallamos el antecesor y el sucesor de números pares son números impares. El antecesor o el sucesor de un número par es un número impar. Y siempre los números impares tienen como última cifra 1, 3, 5, 7, o 9. Con relación a los números impares, los invito entonces a realizar la siguiente actividad. Vamos a nombrar todos los números impares desde 11 hasta 19. Observen que me están preguntando por números impares y también me dan un rango de espacio, o sea, desde 11 hasta 19. Les doy un breve tiempo para que puedan realizar la actividad. para poder realizar este ejercicio es importante que recuerden que los números impares tienen como última cifra como habíamos visto anteriormente 1, 3, 5, 7, o 9. Por lo tanto, los números que en su última cifra cumplen con este requisito que se encuentran entre 11 hasta 19 serán el propio 11, fíjense que termina en 1, 13, muy bien, 15, 15, 17, y el propio 19. Espero que hayan tenido éxito también en la realización de esta actividad. veamos entonces la realización de otros ejercicios en este caso vamos a trabajar con la divisibilidad de algunos números por ejemplo les planteamos que 6 plátanos o sea, 6 plátanos pueden repartirse por igual entre 2 niños bueno, ahí está el conjunto de plátanos o de la manera que se pueden nombrar en diferentes partes del país observen que me preguntan si lo puedo repartir por igual entre 2 niños vamos a hacerlo en este caso entre un niño y una niña observen que cada uno de ellos tiene la misma cantidad de plátanos en el caso del niño 1, 2, 3, también la niña tiene esa misma cantidad de plátanos 1, 2, 3, o sea, que puedo perfectamente repartir 6 plátanos de manera o sea, de forma igual entre 2 niños ustedes estudiaron que cuando un conjunto lo dividimos en partes iguales para eso utilizamos como cálculo matemático la división en este caso 6 que es el conjunto de plátanos lo dividimos entre 2 y obtenemos como resultado 3 pero quiero que presten atención o sea, nosotros podemos comparar que 3 por 2 es igual a 6 o 2 por 3 es igual a 6 pero en este caso 6 o sea, se ha podido dividir entre 2 por lo tanto podemos decir que 6 es divisible por 2 porque precisamente 2 por 3 es igual a 6 es decir 6 es múltiplo de 2 veamos otro ejemplo para que puedan entender recuerden que esto es un contenido que ya ustedes trabajaron en clases con sus maestros el ejemplo que les traigo a continuación es el siguiente es 15 divisible por 3 puedo dividir 15 entre 3 existirá algún número que multiplicado por 3 obtenga 15 o sea, son determinadas interrogantes para poder determinar precisamente si 15 es divisible por 3 ya ustedes estudiaron y han repasado con sus familiares en sus escuelas en fin que 15 dividido entre 3 es igual a 5 muy bien por lo tanto podemos responder de forma afirmativa que sí o sea que 15 es divisible por 3 una vez que 3 por 5 es igual a 15 es decir 15 es divisible por 3 porque precisamente el 15 es múltiplo y subrayamos múltiplo con toda intención de 3 veamos otro ejemplo 7 plátanos no pueden repartirse por igual entre 3 niños o sea estamos afirmando que este ejemplo de 7 plátanos no pueden repartirse por igual en 3 niños de todos modos vamos a modelarlo para que ustedes se puedan percatar tenemos en este caso una niña un niño y otra niña o sea dos niñas y un niño son los 3 niños de forma genérica que tenemos y vamos a dividir o vamos a repartir 7 plátanos observemos fíjense hasta ahora hemos repartido 3 uno para cada niño repartimos 3 más en total ya cuánto hemos repartido 6 nos quedará por repartir algún otro por supuesto que sí eran 7 plátanos los que teníamos que repartir observemos fíjense que la primera niña tendría 3 plátanos y los otros 2 niños 2 plátanos ¿pudimos repartirlos por igual? por supuesto que no en este caso decimos que 7 no es divisible por 3 porque precisamente el 7 no es múltiplo de 3 en encuentros han realizado ejercicios con tablas les propongo ver el siguiente ejercicio lo interesante que está observen tenemos una tabla donde a la izquierda tenemos los valores de u 9 18 27 13 24 y 17 y nos están preguntando si u es divisible por 3 bueno para que u sea divisible por 3 ya hemos visto en ejemplos anteriores que precisamente estos números de u estos valores que tiene u tiene que ser múltiplo precisamente de 3 veamos entonces el primer caso 9 ¿será divisible por 3? por supuesto que sí ¿por qué? porque 3 por 3 precisamente es igual a 9 en el caso de 18 piensen muy bien también la respuesta es afirmativa o sea sí ¿por qué? porque 3 por 6 es igual a 18 27 muy bien ¿por qué 27 es divisible por 3? piensen excelente porque 3 por 9 es igual a 27 y 13 será divisible por 3 muy bien no 24 excelente claro que sí ¿por qué? porque 3 por 8 es igual a 24 muy bien y 17 17 no es divisible por 3 los invito entonces a realizar la siguiente actividad vamos en este caso a dividir por 10 pero quiero que presten atención a el dividendo en este caso o sea los números que van a ser divisibles por 10 ¿estamos de acuerdo? pues comenzamos con la actividad observen igual vamos a comenzar por 60 entre 10 y luego a través en el mismo orden de las manecillas de reloj continuaremos realizando la actividad 60 entre 10 muy bien 6 10 entre 10 1 50 entre 10 5 90 entre 10 9 30 entre 10 3 80 entre 10 muy bien se ve que han estudiado 40 entre 10 4 20 entre 10 2 100 entre 10 10 10 10 y 0 entre 10 0 muy bien pero además les pedí que observaran bien cada uno de estos dividendos o sea que a la vez son múltiplos de 10 observen tienen algo tienen algo en común tienen algo en común fíjense 60 en que termina 10 50 todos los que he mencionado anteriormente terminan en 0 y 90 30 80 si observan sucesivamente todos los números que hemos mencionado precisamente terminan en 0 de ahí que estudiaron ustedes con sus maestros que todos los números divisibles por 10 tienen como última cifra 0 vamos a ver ahora la siguiente actividad vamos a indicar los números del 0 al 50 que sean divisibles por 5 y también les pido que observen la última cifra de cada uno de ellos fíjense bien estamos hablando de números del 0 al 50 y que sean divisibles por 5 pero además les estoy pidiendo que observen su última cifra de cada uno de esos números bueno si me están pidiendo precisamente los números del 0 al 50 que sean divisibles por 5 ya hemos visto algunos ejemplos de cuando un número es divisible por otro o sea tiene que ser esos números que ustedes me mencionen que estén del 0 al 50 precisamente tienen que ser múltiplos de 5 y eso les es fácil determinar por los mismos productos del 5 estoy seguro que estarían buscando las tablas que representan estos resultados para poder dar respuesta los familiares por supuesto pueden apoyarnos y si es en el orden del 0 al 50 ¿por cuál comenzaríamos? ¿será 0 precisamente múltiplo de 5? por supuesto que sí la multiplicación de 0 por 5 es igual a 0 ¿cuál continuará? ¿qué número continuaría? muy bien 5 10 15 20 25 30 35 40 45 y 50 ¿por qué hasta 50? porque precisamente es la indicación que estamos dando de 0 a 50 ¿qué observaron en cada uno en la última cifra de cada uno de esos números? 0 5 0 5 o sea voy repitiendo ¿no? quiere decir que podemos decir que todos los números divisibles por 5 tienen como última cifra 0 o 5 parecido a este ejercicio que acabamos de ver se los propongo hacer pero buscando los números divisibles por 2 que se encuentran entre 0 a 20 y también observen la última cifra este ejercicio ya lo vimos al principio de las orientaciones en el día de hoy por lo tanto podrán determinar de 0 a 20 y que sean divisibles por 2 que 0 2 4 6 8 10 12 14 16 muy bien 18 y el propio 20 son divisibles por 2 y se encuentran precisamente entre el 0 al 20 y observaron que cada uno de estos números terminan o sea en 0 2 4 6 8 seguramente están pensando en que son números pares por supuesto que son números pares pero también podemos decir que todos los números divisibles por 2 tienen como última cifra 0 2 4 6 u 8 los invito entonces a realizar la siguiente actividad observen los números que a continuación se ilustran 2 4 5 8 10 13 15 18 y 20 y vamos entonces a buscar cuál es esto a determinar a determinar cuál de estos números son divisibles por 2 5 y 10 y cuáles de estos números son divisibles por 2 5 y 10 pero a la vez pues bien tendríamos que divisibles por 2 sabemos son aquellos que terminan en 0 2 4 6 8 y así sucesivamente ¿no? por lo tanto de los números anteriormente mencionados el 2 el 4 el 8 el 10 el 18 y el 20 son precisamente divisibles por 2 para que un número sea divisible por 5 tiene que terminar en 0 o en 5 de los números que mostramos anterior el 5 el 10 el 15 y el 20 serían divisibles por 5 y divisibles por 10 sabemos que terminan en 0 por lo tanto 10 y 20 serían los números divisibles por 10 para dar respuesta al inciso B cuáles de estos números son divisibles por 2 5 y 10 a la vez tendríamos que recordar que ahí tienen los números que son divisibles por 2 los números que son divisibles por 5 y los números que son divisibles por 10 observen que en común tienen que todos contemplan precisamente al 0 en su última cifra o sea los que son divisibles por 2 por 5 y por 10 por lo tanto de los números que mostramos los únicos que cumplen estos requisitos se darán cuenta que son el 10 y precisamente el 20 los que son los únicos los únicos que son Por supuesto, hemos estado realizando un grupo de actividades en el día de hoy que les permiten adquirir las siguientes habilidades, valga la redundancia, para poder realizar los ejercicios que a continuación vamos a mostrar. O sea, como actividades para la semana les propongo que realicen los ejercicios 1, 2 y 6 de la página 83, este de manera oral, los ejercicios 1, 2 y 3, este último de forma oral y 4 de la página 110, así como el ejercicio 2 de la página 111 y de su cuaderno de actividades los ejercicios que se encuentran entre las páginas 82 y 83. ¡Gracias! Y por supuesto, invitarlos a que la próxima semana en igual día y hora nos estemos encontrando. ¡Chao! ¡No falten!